En muchas intervenciones he manifestado en esa preocupación que tiene el ente departamental, el gobierno actual, con respecto a todas esas obras que encontramos en el proceso de empalme, y que en su mayoría son obras que no llegaron a feliz término. Entonces, esto es una oportunidad que nos está dando el gobierno nacional, queremos aprovecharla, ya con nuestros profesionales ya estamos haciendo el respectivo inventario para colgar en la plataforma correspondiente la información que nos está requiriendo el orden nacional. J.S. Stephens indicó que en la isla existe un proceso de este tipo que se adelantó bajo la figura de Compromiso Colombia y el acompañamiento de la Contraloría General de la Nación con el megacolegio El Bolivariano. Considera que es un modelo que se debe seguir en el departamento archipiélago. El funcionario señaló algunas de las obras inconclusas que hacen parte de este inventario. Entre los proyectos más relevantes en tema de obras inconclusas, tenemos desde lo misional de nuestra secretaría, el proyecto de la vía acceso a la zona industrial, sabemos que ese proyecto está inconcluso, y efectivamente lo vamos a incluir dentro del inventario. En el tema de la Secretaría de Educación tenemos el megacolegio, el CEMED, en el componente de turismo tenemos el Tropical Park, y en el componente de cultura tenemos el proyecto de la cultura hípica. Son proyectos que son como los más representativos, pero no quiere decir que son los únicos. Es bastante grueso la cantidad de proyectos que tenemos que incluir en esta plataforma, y que vamos a aprovechar la oportunidad para poder llevar a feliz término. El líder de la cartera de infraestructura señaló que hay un avance significativo en las obras que se adelantan en la actualidad desde el gobierno de todos con un nuevo comienzo, y que esperan no cometer los errores que se cometieron en el pasado en busca de que los proyectos que se desarrollen desde esta administración realmente impacten positivamente a la comunidad insular.